Bueno, como les digo, sí los mandaron totalmente al sol, pobres. Ahora sí, las voy a ver sufriendo. Están personajes de Morrigan, Lilith, Final Fantasy. En un juego que no sé ni quién se era. Totalmente. No sé cómo se les ocurrió mandarlos al sol a los pobres. Perdón por la toma. Estaba dando chance de que pasaran. Pero sí. Ya no aguanto el calor. Ahora imagínense ellos con los trajes. Bueno, los que tienen que mostrar, sí, no hay problema. Pero los que no, híjole.